Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Kona Keeper Hoy sí gente, hoy sí Hoy vamos a hacer Un arma legendaria Sí o sí, ya está todo listo, todo planeado Bueno, más o menos Pero no os preocupéis Porque hoy la hacemos Vale, en primer lugar, el primer paso de todos Que vamos a hacer es Comprar este cristal, vale El segundo vendedor que tenemos en el juego Nos va a dar para la opción de comprar Este cristal por 3000, ¿de acuerdo? Lo compramos Nos gastamos los dineretes Y es un cristal vacío Que necesitamos, como veis ahí, esas tres partes Eh, apunto para ya, vale Esas tres partes de allí Las cuales vamos a conseguir en el Shunkenshi Es decir, en el bioma del mar Y es bastante complicadete encontrarlas, ¿vale? Porque requiere de mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Yo me he tirado tres días para poder encontrar Lo que tenía que buscar Voy a intentar Daros todos los consejos posibles Y deciros más o menos cómo están Para que los podáis encontrar Al menos en un día Así que venga, vamos a ello Bien, vamos a ello Pero os explico Esta es la zona del mar Dios, cómo me lo he pateado tú Bueno, el caso es el siguiente Tenemos que encontrar tres sitios concretos En el mar lo que predominan son las Dungeon Estas de aquí, ¿vale? Están cada cierto tiempo Bueno, cada cierto tiempo, perdón Cada... Cada X metros Hay alguna, ¿de acuerdo? Hay muchas, 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 muchas Pero en particular hay tres Que nos interesan Tienen una entrada muy particular Vamos a echarle un vistazo a cada una de ellas Mira, amigos Estamos dentro de la última Dungeon Que me faltaba De hecho, tengo que recuperar el cuerpo Que como ya he dicho antes Se me complicó un poco el asunto, ¿de acuerdo? Las Dungeon Ahora os enseñaré la entrada Esta de aquí Porque tiene algo en particular Que aunque Si habéis visto el vídeo anterior Y el anterior Es decir, los dos de atrás Vais a ver cosillas bastante interesantes Que encontramos Que luego os enseñaré Pero en esos dos vídeos Vais a poder ver in situ Donde las conseguí Y cómo los vi Bien Entonces Estamos en el centro, ¿vale? Esta es una Dungeon bastante grande Hay que encontrar siempre En la sala principal Que la sala principal está aquí ¿Queda alguien vivo? Ya os dije yo que vaya despistado Lo justo y necesario Venga Siempre Recupera las cositas Cógelo todo ¿Por qué cuando recuperas esto? Vale Una vez recuperado todo Os explico Los tres sitios que buscamos Siempre tienen Este centro Como el que tenemos nosotros En nuestra base Eh... Vacío Gris Oscuro ¿Vale? Si no tienen este centro No estéis en el lugar correcto Que se me traba la lengua Bueno, el caso es que necesitamos Estas partes Esta es la última que me falta A mí Ahora iremos a base Y os enseñaré las otras Y os voy a enseñar La entrada de este lugar Y las dos últimas Que vamos a ver Y os voy a dar unos consejos De cómo encontrarlas O por lo menos Cómo acercarse a ellas Lo máximo posible ¿De acuerdo? Trincamos la tarjetita Y nos la llevamos Mira amigos Nos encontramos a la entrada De esta dungeon Donde hemos cogido El último fragmento Que nos faltaba Si os fijáis Eh... Está enterrada Dentro de la tierra Así que tenéis que tener cuidado Porque muchas veces A lo mejor no la podéis encontrar Porque estoy buscando Solo por el agua Y resulta que tiene Una parte enterrada ¿No? Oculta dentro de la tierra Más que enterrada En la cual Pues bueno Por eso no podéis verlo Vale Hay que encontrar En mi caso Han sido dos dungeons En las que tenemos Estas cuatro cabezas De Yoda O estos cuatro Yodas Llámalo como quieras Y uno de ellos Está como ladeado ¿De acuerdo? Solo he visto Dos dungeons En las que tuviera Que... Que las que he encontrado En las cuales he podido entrar Que tienen estos cuatro Yoda En las dos He encontrado Una parte de lo que nos Interesaba en esta ocasión Vamos a ir a ver la otra Bueno Aunque realmente Con ver una más nos vale Esta como podéis comprobar Es bastante grande ¿De acuerdo? Es muy grande Con lo cual Si encontréis una enorme Sabéis que ahí va a haber Un fragmento De lo que necesitamos Luego por otro lado Tenemos otra Que es igual de grande Esta de aquí Que igualmente Aquí adelante Tenemos cuatro Yodas Vale Exactamente igual que estos Y vamos a enseñaros La última Aunque ya lo habréis visto Seguramente En los vídeos anteriores Que es esta de aquí Que lo que tiene Es un barco hundido En la entrada Vale Es un barco hundido En la cual Bueno pues Como veis también Es una dungeon Bastante grandecita Solo me he encontrado Esta que es chiquitita En la cual Bueno pues he podido encontrar Uno de los fragmentos Pero siempre En la entrada Tiene que haber O los Yodas O un barquito O seguramente algo muy reseñable Yo Cada partida Sabéis que es procedural Es decir Que el mundo Se crea aleatorio Pero siempre tiene ciertas cosillas Vale Hay mucha gente Que ha dicho Que tiene que estar A no sé cuánta distancia Hay gente que ha dicho Que tienen que estar Siempre en el mismo sitio Yo lo único Que os puedo decir Seguro que he visto Con otra gente Es que En la zona del boss Vale De la zona del titán Hacia el norte Distancia X Siempre hay dos juntas Relativamente juntas Luego hay gente Que esta última tercera Le ha salido a tomar viento Han dicho A tomar viento Y la han sacado a tomar viento A otros se la ha visto Aquí más cerquita Vale Yo solo os digo Que hay dos Que están muy cerca Y otra que suele salir Un poquito más lejos ¿Cuánto de lejos? No sabía decirlo Vale No es una ciencia exacta Lo que sí sé Es que las entradas Sí o sí Son las que os he dicho Yodas Barco hundido Vamos a ver el barco hundido Y seguimos Bien amigos Aquí estamos En la del barquito hundido Esta es la entrada Las entradas Tanto los yodas Como la del barquito Siempre están en el sur Siempre están en la zona de abajo Eso no cambia nunca Con lo cual recordar Zona de abajo Tiene que ser barco hundido O tiene que ser yoda Y a partir de ahí En los vídeos anteriores Os he enseñado Muchas islas Que hemos encontrado Con cosas bastante curiosas Como los pantalones del paladín Y un montón de historias Los bikinis Una cosa Una locura Bien Esta entrada yodas Esta entrada yodas Esta entrada barco Miraros más o menos La distancia ¿Vale? Cogeros la distancia De aquí Más o menos A esta misma distancia Estas dos siempre las he visto Más o menos juntitas ¿Vale? Porque están un pelín más separadas Un pelín menos Estas siempre están juntitas Y la que está un poquito más separada Es la última que nos quedaría ¿De acuerdo? Así que Dos Ya sabéis que están Una muy cerca de la otra Y luego por último Tendríamos esta tercera Que bueno Es cuestión de suerte Y buscar ¿Vale? No hay un patrón Concreto Dicho todo esto Y visto ya Como son Vámonos a base Porque tenemos que hacer cositas Bien Y ahora pasamos A lo realmente importante A conseguir este arma legendaria Vale En esas dungeons Vamos a encontrar lo siguiente Estas tres ¿Vale? Estas tres tarjetitas Y esto de aquí Esto de aquí lo usaremos En un futuro ¿Vale? Es muy importante Pero se usará en un futuro Lo he encontrado en una de las dungeons En las que encontraba esto Concretamente En la que encontré esta ¿De acuerdo? Bien Tenemos estas tres tarjetas Y a su vez Tenemos el cristal vacío Bueno Pues vamos a ver Si somos capaces De con estas tres tarjetas Y el cristal vacío Fusionarlo Vamos a ponerlo aquí Que se vea Te queda siempre Como más bonito ¿No? Venga Botón derecho Se fusionarán Todas las tarjetas Y esto nos va a crear Una llave maestra Lleva su tiempo Ahí la tenemos Hemos conseguido Bueno no lo veis Porque estoy tapando Pero hemos conseguido Una llave ¿De acuerdo? La admin key Madre mía La llave de administrador Niños Nos la llevamos Porque vamos a ir A un sitio De hecho Me voy a ir andandito Voy a ir andandito Y nos vemos en ese sitio Mira amigo Ya estamos llegando Estamos a puntito De llegar a la zona Donde queremos Es una pequeña isla Muy chiquitita Es esta de aquí La vais a ver Un poquito destrozada Porque ya he probado Hacer Bueno He probado intentar Entrar Sin la llave maestra ¿Vale? Ya os digo No se puede A ver Os explico Tiene unas esquinas Rodeadas Con las mismas paredes De todas las dungeons Estas se caracterizan Porque picando No se pueden romper Pero si le pones Una bomba Vamos a ponerle Una bombita por aquí Esta os la regalo Si le pones una bomba Perrete Yo que tú me quitaría Revienta todo Y esas paredes Si se pueden romper Y entonces Te las puedes Incluso llevar Pero aquí lo que han hecho Es reforzarlo Con pared Inrompible Ante nada ¿Vale? Con lo cual Pues no se puede Entrar de ninguna De las maneras Y esta Para entrar Necesitamos Una llave Y esta llave Es la que acabamos De hacer Con lo cual La introducimos Se abre la puerta Y pasamos Yo también Es que paso aquí Gente Esto es Yoda Me lo llevo Porque van a quedar Muy bien Para un paseito Que tengo pensado hacer Así que venga Por cierto En las dungeons Cuando veáis Este trono En todas las dungeons Que veáis este trono Justo detrás del trono Oculto Normalmente El 90% de las veces No se va a ver Pero hay un cofre Oculto ¿Vale? Siempre hay un cofre Después del trono Así que venga Darme Vamos a darle Un poquito de emoción Va Dejadme que me lleve todo Y abrimos el cofre En 3 2 1 Oh Se vende Se vende Nada 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 Bueno nada Nada Se vende Se vende Y Y obtenemos Esto El Glyph Partsman Bien Pues con el Glyph Partsman Pues vamos a tener Que buscar Materiales 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 como Uno de los que ya tenemos En base Pero nos falta El Channeling Hempstone Y el Energy Stinch Más 100 de octaninebar Más 20 Gemas ancianas Espero no haber vendido Nada de esto Vamos a base Y hacemos recuento A ver de donde está esto Que no lo sé Vale Estoy investigando Y resulta que Vamos a poner esto Estas partes Que necesitamos Ahora Se encuentran En las mismas Dungeon Donde hemos encontrado Las tarjetas Yo he encontrado Una Que es la segunda La de Fracture Lips Me faltaría La de Energy Y la de Channeling Glyphstone Así que Voy a ir buscando Y a ver si las encontramos Vale amigos Fijaos aquí bien Vale Porque hay un cofre Y en el cual salen Estrellitas Eso indica Claramente Que esto es lo que Me he saltado Con las prisas Y no he mirado bien Y ahí lo tenemos Una de ellas Me falta solo una Mirad gente Acabo de llegar Y miro que encuentro Aquí flotando ¿Eh? ¿Qué os parece? Algo que no me llevé Porque tenía mucho peso Quito la madera Mirad Lo que no me llevé Por los pelos Tú Por los pelos Bueno pues Ya tenemos todo Este en vez de estar Arriba a la derecha Ha estado abajo a la izquierda Pero bueno El caso es que está muy cerquita No os olvidéis De coger las dos cosas Importantísimo Y ahora nos vamos Para la base Que ya sí que sí Ya es la hora Bien amigos Pues ya lo tenemos todo Estamos en el sitio correcto Es decir En casa Tranquilos Recordemos Necesitamos El channeling El fracture Y el energy Todo esto se coge En los propios núcleos Con una de las partes De las tarjetas Que no se os olvide Importantísimo Tenemos las 100 gemas Y tenemos las 20 gemas ancianas Las 100 gemas no Las 100 otari nevar Así que Vamos a hacerle un clic derecho Rico rico Y a por nuestra arma legendaria Con calma Se lo toma Pero se viene Let's go Ahí la tenemos El phantom Bueno pues vamos a ver Cómo es el phantom ¿No? Ojito con el phantom 195 237 de rango De daño 1,4 de ataque De velocidad por segundo 12% de crítico Bueno O posibilidad de crítico Más 27% de posibilidad Bueno no De crítico De daño por crítico O sea Es 12% de posibilidad de crítico Y 27% de crítico Y dice que tiene la posibilidad De invocar un Un sumungos Un clavelín De esto Fantasma Cuando matas a un enemigo Pero bueno Y tiene el disparo fuerte El disparo potente No sé si la traducción La he hecho exacta Pero bueno El caso es A ver cuidado Donde disparo Porque aquí me cargo cosas ¿Sabéis? A ver Bueno pues ni tan mal ¿No? Dispara bastante rápido Hace 195 A 237 Con lo cual Esto lo deja ya Por los suelos Por favor Jubilemos a nuestro Barco cutre Y ya tenemos El arma legendaria Madre mía ¿No vamos a por el boss? Bien amigos Todo preparado Ha llegado la hora Sacamos caña de pescar Rápidamente Luego me tengo que cambiar La caña por la vara He probado del arco No es que hagamos Un excesivo daño De hecho Me cambio la build ¿Vale? Porque la build Es para daño a bosses Crítico Full crítico ¿Vale? Nos ponemos las partes Del slime de veneno ¿De acuerdo? Del ibis Y luego a su vez Le he metido Como tiene dos partes Nada más Pues le he metido La cabeza a esta Que nos da rango de daño Y pues a rango De velocidad de daño Con lo cual Está bastante bien Tenemos el Nomadnacle Este que está 40 de Nos da 40 vida Más crítico de daño Tenemos el 28% Daño a boxes A los boxes Si como lo de los coches A los bosses Más 40 Es que este te da Rango de Velocidad de rango De ataque Pero es que Velocidad de rango De ataque A ver Cuando llevas todo el set Te da 25 de crítico Tal 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 Vale venga Vamos a dejarlo así Y el PRT ¿Vale? Para daño a bosses Vamos a ver que tal Nos da así Solo tenemos un try Un único intento Todo preparado Bueno todo preparado Vamos a ponernos esta poti Esta poti Esta poti Esto hacemos así Ahí Te sacamos Ponemos esto aquí Hemos dicho que esto lo cambia por aquí Ya 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 Perdón 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 Me paro yo Venga Una poti Y a darle candela Venga Nos atacamos muy rápido Pero vamos bien Como podemos alejarnos mucho No tenemos mucho problema tampoco A ver ¿Dónde te vas ahora? ¿Dónde me sales? ¿Sigues allí? Ah pues te sigo a donde allí Ya hemos bajado Cuidado Cuidado Que me voy yo Donde no debo Ya le hemos mojado a mitad la vida Ojo cuidado ahí Que te vas Te vas donde no debes Vale Nos movemos Nos movemos Se enfada Se nos complica la cosa Tomamos Una de estas Allí Venga Detramos desde aquí ¿No? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Arriba ¿Eh? Quieto Vale Estás arriba Estás arriba Vamos para abajo Se pira Mientras le damos a esta gente Bueno Hacemos mal daño A los poses Para allá Para allá Desde aquí Desde lo lejos Tranquilo Con calma Vale Nos movemos Nos movemos Que no nos pueda tirar Todos estos a un lado Vamos bien Vamos bien Otra podi Venga Para ir seguritos A ver A ver Cuidado que se nos lía aquí el asunto Esquivamos bien ¿Dónde está? Ah que está aquí abajo A ver Calma 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 Tira de podi En cuanto puedas Vale Venga Quita 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 ¿Dónde está El menda? Está arriba ¿No? Vamos a quitar unos cuantos De estos De hecho Con esto Hice para más Hago un poquito Más de daño Con esto Se nota bastante Míralo Madre mía Que el arpa está muy bien Pero que con esto Te enchufo más todavía Ah que me la llevo Venga acabamos con esto Te vas Te vas Te vas Vamos Sales abajo Arriba Sale arriba Sale arriba Esto está lleno de De cacharros De estos eh De sustentáculos A ver Necesito que le des a él Esa es Esa es la buena Vale Con calma No Tengo una zona complicada Ahora mismo Dale a él Dale a él No puedo salir de aquí Vale Calma 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 Se nos está complicado El final eh Se nos está complicado El final Se nos está complicado El final A ver A ver A ver A ver Vamos a quitar esto Un poquito Que te Movo Buenísima Venga Hasta el final Hasta el final No movemos Esquivo para arriba Esquivo para abajo Esquivo para arriba Esquivo para abajo Vamos Buenísima Esa es Pero la varita Es que la varita Escúchame La varita es la varita Eh Ojo Vale El titán Ha palmado Si señor Amigo Si señor El que no me dejas No me vas a dejar abrirlo En serio A ver Lo reviento Aquí me lo llevo Necesito suelo Necesito suelo Yo te pongo un suelo Hombre Mira me hago un embarcadero Aquí en un momento Abrimos ¿Qué nos da esto? Vale Tenemos la cabeza La cabeza de Omorod Madre mía niño Rango 1,7 de melee Y rango de ataque Velocidad de ataque Bueno, 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 bueno Daño, daño, daño Armadura Vale Esto por un lado ¿Qué más tenemos? Esto, esto Esto se vende Y tenemos Omorod Brick Vale Esto es para equiparlo El Omorod Brick 29,1 de melee de daño O sea Y esto es para equiparlo Como si fuese la pluma O el libro que llevamos ahora mismo Esto de aquí ¿Verdad? Si 29,1 de daño a melee Escucha A melee reventamos Pero reventamos ahora mismo Bueno, gente Pues hasta aquí ha sido todo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao, chao